Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de confianza, Acelab Simuladores de Negocio. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el simulador SINDEF, llegando así al periodo número 3. En este video vamos a analizar y determinar qué decisión sería la más conveniente y correcta para este trimestre, siendo esta la decisión número 3. Así que rápidamente vamos a exportar estos datos a nuestro formato automatizado y de ese modo dar un correcto veredicto. Sin nada más que decir, comencemos. De acuerdo, ya tenemos con nosotros los resultados del trimestre número 3, lo cual ya hemos exportado a Excel y lo hemos copiado y pegado en nuestro formato automatizado como vemos acá. Una vez realizado ello, nos vamos a la hoja de análisis para propiamente revisar cuáles fueron nuestros resultados en la capacidad de máquina, planta y la demanda que esperamos para este periodo. Como saben, en el periodo anterior hemos realizado una adquisición tanto de planta y de maquinaria. Hemos comprado 15.000 unidades de maquinaria, las cuales permitieron que ahora nuestra producción, o perdón, disposición de maquinaria suba 90.000 unidades y hemos comprado 24.000 unidades de planta, la cual han afectado directamente al periodo número 5, como ya lo hemos esperado. En este caso, fácilmente podríamos decir en una primera instancia, que yo solamente en este periodo voy a vender 90.000 unidades, pero ojo, tenemos que tener en consideración a mi inventario de 5.912 unidades. ¿Qué quiere decir? Si vemos que las unidades que puede comprar mi mercado es mayor a lo que yo puedo disponer, puedo afirmar que voy a agotar todo lo que yo voy a producir más mi inventario. ¿De acuerdo? Así que acá finalmente colocamos las 5.912 unidades. Hago paréntesis, puesto que en un video anterior, bueno, en el segundo video de la segunda decisión de SINDEF, para ser más específicos, habíamos proyectado que nuestro inventario no iba a ser de 5.000, sino de 10.000 unidades, como lo tenemos en los resultados. Sin embargo, hay algo muy importante que tienen que entender, que si el simulador considera que tu margen de ventas va a ser superior a la cantidad de productos que tú estás creando para vender, va a tomar en consideración tu inventario. Es por eso que como teníamos un inventario de 10.000 unidades y hemos vendido más de las 100.000 unidades que hemos producido, el simulador descontó de ese inventario 5.056 unidades para incrementar nuestras ventas y la diferencia lo dejó en este inventario. Esa sería la explicación, si algunos quizás están siguiendo en cadena los videos, para que no crean que hubo una confusión, un error o cambio de datos. ¿De acuerdo? Aclarado ello, continuamos. En nuestra tabla de producción vamos a completar solamente hasta las 90.000 unidades. ¿Pero por qué solamente hasta las 90.000? Si supuestamente voy a producir y vender 95.000. Sucede que para que nuestros costos proyectados sean correctos, tenemos que saber que en esa tabla solamente se va a calcular las unidades que vamos a generar y vender. ¿Correcto? En este caso las 5.902 unidades no las vamos a volver a generar debido a que ya está en nuestro inventario. Es por eso que no lo tomamos en cuenta acá, pero más adelante sí lo vamos a tener en consideración. En este caso, como vemos que nuestra demanda podría superar las 100.000 unidades, yo voy a producir 90.000 unidades y tengo un inventario de por medio, puedo afirmar que voy a vender todo ello, por lo cual acá puedo fácilmente colocar las 95.902 unidades listas para su venta. Respecto al precio, acá el simulador me da un precio sugerido de 103 dólares, pero con el fin supuestamente de alcanzar esta totalidad de ventas. Sin embargo, una estrategia útil es de que si tú vas a vender pocas unidades y la demanda real sería de más unidades, puedes colocar un precio mayor al que tienes acá con el fin de recuperar ingresos y no tener pérdidas. En este caso vamos a colocar el precio máximo que es de 106 dólares. ¿De acuerdo? En nuestro costo de almacén no colocamos nada debido a que estamos asumiendo que nos vamos a quedar con cero inventario, producto que vamos a vender todas estas unidades. Hasta este punto hemos ya un poco planificado nuestra producción, ventas e inventarios de la decisión número 3. Ahora, vamos a dar una pequeña revisión a nuestro estado de resultados proyectado y propiamente a nuestro flujo de caja proyectado. Como nos damos cuenta en el flujo de caja, nos muestra cómo va a terminar nuestra caja al cierre de este trimestre. En este caso, si nos damos cuenta, nuestros egresos superan la totalidad de nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si dejásemos así nada más la decisión, vamos a tener elevadas pérdidas. Por lo cual, es conveniente pasar a nuestra tabla de inversiones y financiamiento, debido a que en esta tabla vamos a poder optar por decisiones en las cuales nos permitan tener más ingresos para no terminar con un saldo negativo. Por ejemplo, nuestro descuento de cuentas por cobrar. Siempre es bueno dar un descuento para que el efectivo ingrese y de ese modo, si nos damos cuenta y sumamos el ingreso de este efectivo más nuestras ventas e ingresos de valores negociables, esto ya va a superar a la totalidad de nuestros egresos. Ahora, en esta decisión no vamos a optar por otra opción de financiamiento, no vamos a tomar ningún préstamo ni tampoco vamos a emitir bonos a largo plazo. Lo que sí vamos a proyectar propiamente nuestra nueva adquisición de capacidad de máquina y de planta, debido a que, gracias a eso, hemos podido contener la caída de producción en nuestra maquinaria y planta para la decisión número 4 y 5, pero tenemos los siguientes periodos. En este caso, vamos a proyectarnos primero con el tema de la maquinaria. Si nos damos cuenta, nuestra producción o bueno, capacidad de producción en planta es de 104.000 unidades, sin embargo, el de maquinaria para el periodo 5 solamente es de 75.000. ¿Qué quiere decir? Que si ahora yo no compro maquinaria, voy a tener una pérdida de 29.000 unidades que no voy a poder vender. En este caso, lo más conveniente es comprar esas 29.000 unidades de maquinaria. Ojo, no nos confundamos, una es maquinaria y otra es planta. Perfecto. En este caso, ya con esta compra, yo propiamente voy a tener acá 104.000 unidades y tranquilamente voy a vender toda esa cantidad. Ahora pasemos a la capacidad de planta. La compra que hagamos en este periodo recién nos va a llegar en el periodo número 6. Como nos damos cuenta, propiamente nuestra capacidad de planta y maquinaria se reduce considerablemente. En este caso, no solamente preveamos en querer comprar más unidades de planta para superar los 100.000, sino que hay que ver siempre también nuestras unidades demandadas. Ojo, ¿qué quiere decir? Que si yo programo 100.000 unidades y solamente mi mercado me demanda por ejemplo 80.000, 70.000, en vano va a ser esas 100.000 unidades debido a que solamente voy a vender lo que mi mercado me pide. En este caso, no me puedo acceder a comprar 20.000, 24.000 unidades, no es necesario. Lo que podría comprar fácilmente son 9.500 unidades para que de ese modo mi planta se acerque, ¿correcto? A lo que realmente yo vaya a vender en ese periodo. En este caso, 83.500 unidades. Es lo que vamos a colocar acá. 9.500 unidades. Perfecto. De ese modo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a provocar que la capacidad de planta aumente para el periodo 6 y en la siguiente decisión comprar capacidad de maquinaria para desonivelarlo a nuestra capacidad de planta. ¿De acuerdo? De ese modo, correcto, ya estaríamos finalizando con esta decisión número 3. mandando a producir o bueno, producir propiamente 90.000 unidades. Ojo, en la hoja de decisión no vayamos a colocar 95.000. Solamente vamos a colocar 90.000. No se preocupen, en unos momentos lo hacemos juntos. ¿De acuerdo? Pasemos a nuestra hoja de producción. En esta hoja de producción vamos a tener justamente lo que les mencionaba. con las compras de maquinaria y de planta que estamos haciendo para el periodo número 5 que sería la próxima decisión vamos a tener estos resultados. ¿De acuerdo? En el periodo 5 vamos a poder vender 104.000 unidades tranquilamente y en el periodo 6 en planta tengo una disposición de 83.500 unidades por lo cual si restamos 83.500 menos 75.000 lo que tengo que comprar de maquinaria en el siguiente periodo son 8.500 para nivelarlo con esto. Pero bueno eso ya es cuento del próximo video. Ahora vamos a pasar propiamente a la hoja de decisión para que de ese modo podamos enviar la decisión juntos. Perfecto. En este periodo solamente estamos dando un descuento correcto de las cuentas por cobrar que tenemos de nuestros deudores. ¿Está bien? No estamos comprando valores negociables ni solicitando ningún préstamo ni emitiendo bonos. ¿De acuerdo? Así que nos dirigimos propiamente al punto número 11 y 12 que son las unidades de maquinaria y planta que vamos a comprar. Propiamente 29.000 unidades como habíamos quedado y 9.500 unidades en planta. En nuestras unidades a producir colocamos solamente 90.000 unidades. Recuerden que a los 95.000 se llega bajo la suma de nuestro pequeño inventario. Y finalmente nuestro precio de ventas por unidad subiría a 106 dólares. ¿De acuerdo? Y bueno básicamente esa sería la decisión número 3. Como se dan cuenta finalmente SINDEF ya no se convierte en una herramienta o simulador complicado. Si interpretamos correctamente los datos y manejamos un Excel ordenado esta decisión se convierte en una muy fácil y divertida de analizar. Esto sería todo por en parte. Recuerda que me puedes ayudar muchísimo dejando tu like en este video y compartiéndolo con tus demás compañeros. Sin nada más que decir me despido y que tengan un excelente día tarde y noche. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!